Donde conoceremos Matías al campeón, ya sea América o Tigres, si se lleva América a la catorceava o Tigres consigue ese anhelado bicampeonato que buscan los jugadores desde el inicio del torneo. Pero hay novedades y empezamos la mañana movida, Matías. Sí, fue movida porque fue novedad de último momento. Nico Ibañez no hizo el viaje con la delegación el sábado. Llegaron todos los jugadores. La mayoría no fuimos con Guiñac, hay que decirlo. Era la nota que Guiñac viaje a Ciudad de México por todo lo que había pasado en los anteriores. Los dos partidos de visitante de Tigres, Puebla y Pumas, que el francés no había ido. Bueno, no fuimos todos con Guiñac, nos olvidamos un poco de Nico Ibañez. Lo cierto es que el goleador no viajó con el plantel por una piedra en el riñón. Y este domingo nuestro compañero Gilberto Galván se lo encontró en el aeropuerto. Así es. Y bueno, obviamente... Solito, muy solito, pero uniformado. Exactamente. Con todo el característico. Y Nico Ibañez tomó el viaje. Pueden ver las imágenes de Gilberto a través de las redes de Once Diario MX. Está viajando Nico Ibañez. Llegará después del mediodía. Se unirá al plantel allí en el hotel de concentración. Y la idea del cuerpo técnico es que vaya al banco de suplentes. Esa es la idea. A ver, una piedra en el riñón, ¿cuánto te puede dejar jugar? No sé. Ahí, de como quiera, va a servir de apoyo a los jugadores, Matías. Que el día de hoy se ven muy concentrados desde la mañana, hay que decirlo. Había aficionados ya en el hotel de concentración. Pero hay que estar con todo para este día. No, y hay aficionados ya también acá en el estadio. Sí, de hecho también hay ya la explanada del Estadio Azteca. Está un poco más llena ya de las personas que venden las camisas, los souvenirs de la América. Y hay aficionados también a Zulcremas que ya se dieron a la tarea de venir temprano a tomarse la foto y a conseguir su boleto porque hay revendedores todavía ahí. Sí, hay muchos revendedores, digo, camina uno, le ofrecen boleto. Y nos cruzamos a la barra de Tigres, hay que decirlo, vienen en autobuses. Vimos dos o tres, van a ser más. Salieron la noche del sábado de Monterrey, llegaron a las 7 de la mañana aquí a Ciudad de México. Algunos todavía siguen en camino, así que va a haber mucho aficionado Tigres. Para contarle a la gente, Tigres sale a las 5 de la tarde del hotel. Son 15 minutos que hacemos de camino. Así que 15 minutos, 5.15 estará llegando aquí al estadio y América sale 5 y media de recibimiento. Para que esperen todos los recibimientos y todas las imágenes fotografías a través de las redes sociales de Oncediario porque les estaremos llevando toda la información y también el pospartido, Matías. Así que invitar a la gente a que no se pierdan toda la cobertura a través de Oncediario MX y de Oncediario.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!